¡Suscríbete al canal! Desde la Cámara de Comercio, donde se celebra un foro para la reconstrucción del país. Vamos a conversar en este momento con Carlos Larrazado, el presidente de Fede Cámara. ...que puede tener la empresa privada, de tener un mejor país, podemos salir adelante. Se le está transmitiendo a estos jóvenes que Venezuela sí tiene el futuro, que si trabajamos todo, que si logramos tener un modelo libre empresa, donde el Estado simplemente sea un promotor, sea un facilitador, no sea de un Estado que persiga, que ataque, que desincentive la iniciativa privada. Eso es lo que estamos buscando y que los jóvenes entiendan que su futuro está en el país y que nosotros, los gremios empresariales, más de las 200 cámaras que hacemos vida en el marco de Fede Cámara, y esta es una cámara centenaria, fundamental para la institución, estamos trabajando todos los días para que ese futuro se haga realidad. Señor Carlos, se habla de futuro, pero es una Venezuela que está golpeada políticamente, económicamente, como se le dice hoy día a un joven que se quede en Venezuela cuando las políticas que se emprenden desde el gobierno venezolano no son las políticas que todo joven quisiera tener para mejorar su calidad de vida. Sí, efectivamente esa es la realidad que estamos viviendo y que a nosotros nos toca denunciar de forma cotidiana, pero ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que nosotros vemos a jóvenes, como los que tenemos acá, a emprendedores. Fede Cámara tiene más de 10 clubes emprendedores a nivel nacional. Este martes, pasado, tuvimos la reunión del Club Emprendedores de Puerto Ordaz con más de 100 personas participando, que ante la problemática, ante las dificultades, están emprendiendo, buscando nichos de negocio y el que logra ubicarse en un nicho de negocio, el que se logra ubicar en un emprendimiento en el momento que tengamos una transición política, económica y social, ese va a tener todas las oportunidades. Hoy en día hay miles de ejemplos de casos exitosos que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, lo están logrando y en eso nosotros tenemos que empecinarnos en que lo sigan haciendo porque, como indicamos en la mañana de hoy, Venezuela sí tiene futuro y es lamentable que todo ese capital humano que se nos está yendo el país se retire porque ven la situación muy compleja, pero también hay muchísimas personas que siguen apostando por Venezuela. Tendría que preguntarle, es que se podría avecinar un ajuste del salario mínimo, las empresas cómo se preparan para esto, la política sigue siendo la misma, ajuste cada dos meses, pero ya esta vez el porcentaje es gigante. Bueno, hasta ahora, si el gobierno sigue con la misma política de hacer aumento sin controlar la inflación, los resultados van a ser exactamente lo mismo. Lo mismo que dijimos en la... ya no recuerdo cuántas veces aumentaron el año pasado y este año el aumento gigantesco que se vivió en el mes de agosto de 60 veces el salario mínimo, lo dijimos en su momento, sino acompañado con políticas públicas que eliminen la inflación, que quiten la inflación y que promuevan la producción y el resultado va a ser el que estamos viviendo hoy en día. Y hoy, y lo que la gente pensó que era un excelente aumento en el mes de agosto, vemos que ya hoy se convirtió en sal y agua. Y más bien vemos como que fue una estrategia del gobierno para achatar los sueldos en el sector público de una forma significativa, donde no se promueve la capacidad, no se promueve la experiencia, donde una persona que está en el primer nivel gana práctica lo mismo que una persona que tiene años y estudios y posgrados, y eso realmente no incentiva ni a la eficiencia ni al progreso de un país. Señor Carlos, ustedes han dicho que lo que queda de empresas son alrededor de unas 3.000, 3.500, para el inicio del año 2019, ¿cuántas empresas podrían iniciar actividades? Estamos hablando en ese caso de empresas industriales. Si nosotros vemos las estadísticas de que tiene el país, nosotros hace 20 años teníamos más de 600.000 establecimientos empresariales. A la última vez que el INE la publicó teníamos alrededor de unos 430.000 establecimientos. Y las últimas estimaciones no oficiales, porque el INE no publica nada, ya las monta alrededor de unos 230.000 establecimientos. Si vamos al sector industrial, la caída ha sido muy dramática, porque de más de 12.500, casi 13.000 establecimientos industriales que teníamos, ya estábamos cercanos a los 3.000 establecimientos. Y esas estadísticas, aunque el Instituto Nacional de Estadística no las publique, los venezolanos las estamos viendo de forma cotidiana. Vamos por las calles de Caracas y vemos la Santa María abajo de muchos negocios. Vamos a un centro comercial y vemos la cantidad de locales vacíos. O visitamos, como me toca hacerlo a mí de forma recurrente, las zonas industriales. Tuve la semana pasada en la zona industrial de Valencia, en la zona industrial 2 de Valencia, y desde la sede de la Cámara Industrial del Estado de Carabobo, hasta donde está el aeropuerto de Valencia, que es casi un kilómetro de distancia, hay apenas una empresa funcionando. Todo el resto de los galcones vacíos. Esos empleos, esos capitales que se pierden, esos abastecimientos que se pierden, sin tomar en consideración los más de 1.500 establecimientos empresariales de todo tipo, que el gobierno expropió y hoy están paralizados, y más las 5 millones de hectáreas de tierra que también confiscaron y que hoy están paralizadas. Eso es lo que nos ha llevado hasta esta grave crisis. Por eso hace falta cambiar el modelo, hace falta crear confianza, y pareciera que este gobierno sigue empecinado en su política ideológica y que no va dirigida a buscar ese cambio. Con respecto a la adquisición de divisas, vimos unos anuncios hace algunas semanas de un giro allí en estas adquisiciones. Fede Cámara ha tenido acceso al sistema DICOM, ¿qué ha pasado con eso? Con respecto al tema del dólar, que se aparta y dicen que se va a trabajar o se va a subastar euros. Bueno, al final del día, Fede Cámara como grupa a gremios no participa de forma directa, participan los empresarios que son afiliados a las cámaras. Pero como lo indicamos, es más de lo mismo. En agosto se nos indicó que se iba a flexibilizar el sistema a cambiar y no se flexibilizó nada. Es el mismo DICOM con menos cantidades, porque cuando funcionó el DICOM hace dos años atrás liquidaba más de 20 millones de dólares diarios. Si tú acumulas lo que ha liquidado desde el mes de agosto para acá, el promedio no llega a 2 millones de dólares diarios. Y donde una empresa, la que más pueda, puede conseguir 400 mil dólares, cosa que no he visto en ningún caso que se lo hayan asignado, que para una empresa que requiere insumos, repuestos, maquinaria, es una cantidad totalmente insuficiente. O sea, eso es más de lo mismo. Y cuando la semana pasada o ya antepasada anuncian que ahora no vamos con el dólar, sino vamos con el euro, lo que es más de lo mismo, porque lo que hace es agravar las dificultades para las personas que tienen acceso al DICOM, para las pocas empresas que tienen acceso a acción. ¿Por qué? Porque tú le pagas a tu proveedor en la divisa que él quiere, no en la que tú quieres. Si tu proveedor te cosiza desde Panamá o Estados Unidos en dólares, tú tienes que pagarle en dólares. Y si le mandas euros, al final del día el banco receptor te va a cobrar 5% de comisión de pasar los euros a dólares. Y lo que hace es que te pone, te encarece la operación financiera y la retarda aún más. O sea, que son medidas que se reflejan, que no tienen ningún tipo de conocimiento de las causas fundamentales de la crisis que estamos viviendo y más bien toman pañitos calientes para querer transmitir que se están tomando medidas económicas. Y no se diga nada a lo del Petro, que es una fantasía, que uno no sabe dónde existe eso. ¿Usted insiste en un diálogo con el Gobierno Nacional para tratar de solventar esta situación? Nosotros existimos en un diálogo en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en día ya está activada lo que se llama la Comisión de Encuesta, la Comisión de Investigación, que fue juramentada el pasado 8 de agosto en Ginebra. Al 26 de septiembre, Fede Cámara introdujo todos los recaudos y las pruebas de las violaciones a los convenios internacionales que obligan al diálogo social en tres convenios específicos. El convenio de aprobación del salario mínimo, el convenio de libertades sindicales y gremiales y el convenio de diálogo tripartito. Eso implica que en el país tiene, por convenio internacional, que es una ley de la República, tener un diálogo tanto con los trabajadores, con todos los trabajadores, no nada más con los del PSUV, con todos los trabajadores y con los empresarios que representa Fede Cámara, que es la organización legítima de representación ante la Organización Internacional del Trabajo. Ese diálogo no existe. Y ese diálogo, el que mande una carta en un momento determinado, no significa. Eso es un diálogo en el marco de la normativa, de la OIT. ¿Qué significa eso? Que seas respetuoso, que tengas una gente de trabajo, que estés dispuesto a ceder, que estés dispuesto a negociar y no simplemente que te metan en una carta o simplemente te metan en un auditorio para decirte las cosas que ellos creen. Eso no es un diálogo. En esas condiciones Fede Cámaras no participa. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Carlos Larrazaba, el presidente de Fede Cámaras, el día de hoy participando en este foro que se realiza en la Cámara de Comercio, donde diferentes agrupaciones del sector industrial y comercial del país exponen cómo reconstruir el país desde el sector comercio. También indicaba que todos los anuncios que ha realizado el Gobierno Nacional en materia cambiaria han sido solamente anuncios y que no han funcionado en lo que es la aplicación de las medidas e insistía en que a finales de año y principios del 2019 se van a ver más empresas cerradas, por lo que se requiere un diálogo sincero con el Gobierno Nacional respetuoso de los acuerdos. Desde Caracas, Venezuela, siempre en vivo. Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, 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 Miami Gracias por ver el video.